27 de noviembre Lo tenemos muy presente Fue aprendido Dario Ibarra Por Adrián Lugo y su gente En Matamoros y Guagua Le tocó la mala suerte Lo agarraron prisionero Lo sentenciaron a muerte Como a las dos y las tres Terribles eran las horas Se oían Pirus de M2 Y de una ametralladora Cuando Dario se rindió Por su plica de granados Le pusieron las esposas Y a Parral fue trasladado Dario Ibarra Dario Pino Lo mostró en sus correrías Se fugó de la prisión Llamadas Islas Marías Dario Le decía sonriendo En presencia de testigos Adiós mi esposa y mis hijos Mis padres y mis amigos Ya con esta me despido Al pie de una hermosa parra Ya les cante yo el corrido Del valiente Dario Ibarra ¡Suscríbete al canal!